A continuación, llegaron a nuestro WhatsApp de 24 horas. Supuestos estibadores a bordo de una bicicleta y una mototaxi asaltaron a dos mujeres. Pero no solo les quitaron sus pertenencias, sino que además les realizaron tocamientos indebidos. Las víctimas intentaron, ahí las ven, resistirse al robo. Sin embargo, la ferocidad de estos delincuentes fue tanta que terminaron entregando todos sus objetos de valor. El hecho ocurrió en el cruce de Dominicos con Tomás Valle en el Callao.